hola chicos soy jorge el de irme loco 20 y hoy les traigo un novio para el canal y estamos en una video reacción de gachalay antes que nada quiero que le den mucho la idea de suscribirse y darle un gran like y hoy vamos a ver una video reacción de gachalay que es como una mini historia pero no es una video reacción de como se llama esto hasta pronto manchas es una película de gachalay así que es como una historia de un perro que no han dado nada a sueño no sé pero creo que es así pero antes que nada quiero que le den un gran like este video suscribirte y vamos a empezar con la video reacción hola mi nombre es sofía y hoy te contaré mi historia con mi perrito mancha ese es el perrito mancha, el mío, todo tuyo, gracias necesito presentarme de cómo le va yo me llamo sofía y tengo ocho años te llamaré manchas nos convertimos en mejores amigos después de clase siempre me iba corriendo manchas porque tienes que correr perdón mami es que yo quería ver a manchas dijo sofía pasamos bonitos momentos y están tomando fotos sofía con manchas está tomando esa foto vino un chico y se fue con ella perdón antonio a ese llama antonio ok dijo antonio se toman un foto te toca baño le dijo a manchas el perro ya estamos para dormir ya estamos para dormir si no dijo antonio por dicha por dicha oye no durmiste bien le dijo a la chica si después de clase dijo oye monica perrito manchas te veo aburrida ahorita hija no te veo aburrida la mamá de sofía la tiró perdón dijo a la mamá de igual estaba de espaldas por eso me perdón de igual estaba de espaldas por eso me asusté por cierto me invité a monica a hacer una pijama a la hija a la mamá ahí está entró controla el perrito manchas manchas hoy viene mi amiga para conocerte le mandó un whatsapp que no llegó a tres minutos pero no que yo quiero que conozca a manchas es súper lindo pero que le caiga bien deis seguro así guay no te dijo al parecer le escribió a la amiga que si quería venir a visitar es tu mamá manchas o sea el perrito este que está acá y le dijo amiga ya vienes si llegas en tres minutos espérame ok yo quiero que conozca a manchas es súper lindo jajaja que le caiga bien eh eh sh seguro que sí así escribió pero bueno sh bueno te dejo sh bueno bueno ahí le escribió bueno chicos vamos a ver que esperamos si esperamos a Mónica la amiga de Sofía ¿no? creo que era Mónica toca creo que es ella Mónica sí era Mónica sí lo que dije Sofía Mónica manchas que hermoso es porque no tienes mascota porque mi mamá no quiere que sufra ¿qué? espere chicos porque que hermoso dijo Mónica porque no tienes mascota dijo Sofía porque mi mamá no quiere que sufra cuando muera o sea dijo Mónica bueno vamos a ahogar dijo Mónica ahí está Mónica y Sofía con el perrito manchas pongámonos nuestras pijamas ah es que sí claro que dijo Mónica y van a hacer una pijama ¿no? con el perro y con ella ¿no? ¿qué dijo acá? espere chicos que no alcanzan a ver espere espere ponemos la camarita como un tico hay que hay que poner un guapa 7u7 no sé qué significa 7u7 pero bueno hermosa dijo Sofía Mónica manchas vea que está bien guapa dijo manchas ¿estás tan guapa que? moza dijo manchas dijo Sofía manchas veo que estás bien guapa dijo Sofía estás tan guapa que espere porque esto va demasiado rápido ¿ya bien? está tan guapa que el perro se quedó sin palabras el perrito manchas más tarde Mónica y Sofía manchas están ladrando la mamá Mónica dijo mamá mamá ¿qué pasa hija? me tienen a robarlo bien tengo miedo manchas está ladrando no quiero que la no entre ¿qué? dijo la mamá hija mételo en el baño cierra bien tu puerta y no salga voy a llamar a la policía mamá apúrate tengo miedo dijo Sofía hija ya va a venir dijo ahí mamá apúrate tengo miedo hija va a venir lo sé lo que te dije ahí está la policía muchas gracias por su llamada señora Abril descansen así que la mamá se llamaba de la mamá de Sofía también hay que agradecer la mancha es que él te aviso es un buen perro sea por la verdad tres días después Sofía cayó y ahí está el perro mancha le quiero mucho mancha me gusta me gusta la música gracias niña yo fui yo fue mancha ya está la policía muchas gracias a tu perrito o sea que la ayudó así la salvó mami dijo Sofía o sea Abril si se llama Abril dime adivina qué mancha atrapó un ladrón está bien dijo Abril no le hizo nada por dicha porque la policía a la que le robó el bolso llegaron además mancha estaba encima y lo estaba mordiendo bueno dijo Abril hija este fin de semana te quedas donde tu papá pero y mancha dijo Sofía a mi papá no le gustan los perros a mi papá no le gustan los perros yo lo cuidaré no te preocupes ok dijo Sofía el fin de semana vuelvo el lunes manchas dijo el perrito Abril y Sofía o sea la mamá y la hija se fue Abril Sofía chao mamá dijo Sofía Abril y se quedó con el perrito ¿no? el perrito mancha lo está siguiendo a Sofía porque dos días después Abril y Sofía ahora si chocamos manchas ya llegué o sea después de una semana tres días manchas ¿dónde estaban manchas? hija manchas murió dijo Abril la mamá él estaba bien hija él te siguió y lo atropellaron dijo Abril eso no es cierto él no te puede estar muerto él no puede estar muerto dijo Sofía ahí están manchas dijo Sofía porque me tuviste que seguir ay se le murió el perro podías vivir más que si no hubieras seguido todavía ni tenía un año podías vivir más si no me hubieras seguido todavía tenía un año o sea que le murió mancha el perro por tres días que él ya no estaba entonces volvió un desastre Sofía y Abril eras un buen perro ¿te acuerdas cuando te hace días atrapaste a un ladrón siendo bien chiquito? gracias niña no fui yo fue mancha esos meses cuando me seguiste mi amigo Sofía y se fue o sea que está recordando que había hecho antes perdón Antonio gusta perseguir sí ok los buenos momentos que pasamos se ha demostrado la foto que te tuviste que ir tan rápido hasta pronto mancha te amo digo Sofía bueno chicos esta fue la historia del perrito mancha si les gustó no olviden darle mucho like suscríbete recuerden que voy a poner el canal del creador siempre hago lo mismo esto así que dale like a este video suscríbete y le digo que ahorita voy a subir dos videos y te digo que será hasta un próximo video uno de el inawar y el otro de última parte ahora sí le digo que será hasta un próximo video chao chicos un próximo video chau